A deshora me levanto de la cama sin nada que hacer Me declaro insuficiente y siempre fue la de la ley Y a cuidarte despacito y a espantarte las moscas con miel Me dedico que estate al quite pa' por si acaso hay que correr Despistado, desposido, estoy cansado, no he dormido y todavía me gusta un poco más A tu lado, que ha perdido, que ha pasado, que me he perdido y todavía me gusta un poco más Voy caminando y pienso en los pisaños amacolados Ella entre tanto duerme casi, casi siempre sola Y se arreglo Y a volverte de nuevo a mirar Y si te falto, gastar la muerte Pues ojalá que haya algo más Y a mirarte, a frenarme Negociar, darle gas y a correr Y a rebuzo quiero irte, manera de pensarte Si no he preguntado dónde vas Despistado, descosido, estoy cansado No he dormido y todavía me gusta un poco más A tu lado, que ha perdido, que ha pasado, que me he perdido y todavía me gusta un poco más Voy caminando y pienso en los pisaños amacolados Ella entre tanto duerme casi, casi siempre sola Estoy caminando y pienso en los pisaños amacolados Ella entre tanto duerme casi, casi siempre sola ¡Gracias! 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 ¡Gracias!